A uno le gusta la doña y esa puerta, sí señor, salve, brusala el chamaco, se da la vuelta, que perra monta, que perra monta, que perra monta, le están haciendo una mano de los hombres chaparritos que luchan la bestia, de los hombres chaparritos que son bien sentados, oye, el tremendo es un reyes de los lobos, déjalo solo, déjalo que va de sola. Los lobos, los cabeceros caen, ahí está, asegurando el reparo, el hombre bien sentado, a prier, la castiga, de las promesas del campeón.